buenas noches buenas noches buenos días buenas tardes no importa dónde te encuentres lo importante es que te encuentras con la capacidad de poder escuchar mira recuerda algo recuerda algo dice el maestro luís y ese problema que tú tienes no lo tiene no lo tiene el muerto no lo tiene que está en una un si una unidad de cuidados intensivos que está en cuidados intensivos no lo tiene una persona que tienen de cerebral no lo tiene oye los problemas te llegan pero los problemas tienen solución recuerden que no hay problema que no se pueda solucionar claro hay situaciones que hay que saberlas comprender y hay que saber vivir con ellas y hay cosas que ustedes ven que es un problema pero que ese problema lo que lo está llevando usted de a otro nivel a otro lugar cuando tú crees que un problema no tiene solución investiga que algo hay detrás de eso puede ser la solución o puede ser una mejor vida miren vamos a hablar el caso de esta joven que ustedes creen que nosotros es un caso que lo tocó el periodista ramón tolentino el caso de de la joven de ato mayor de apenas 28 27 29 años de edad si no me equivoco 28 años de edad ella se llamaba jinette morla furgencio pues ustedes recuerdan las notas de voz que el periodista ramón tolentino el periodista de estos tiempos reveló mencionando a un grupo de personas las cuales habrían habrían como decimos como dice el dominicano habrían chivateado el hecho de que ella estaba saliendo aparentemente con otro hombre que no era su esposo esta mujer estaba casada con una persona residente en los eeuu de norteamérica un saludo a la diáspora oigan diáspora miren se lo digo no se lo digo yo si no es por ustedes esto esto que ustedes ven aquí todo lo que ustedes ven todas las plataformas de república dominicana no fueran posibles sin su aporte sin su le el clic te hace sin ese ustedes son vitales así que unifiquen se y cualquier denuncia resistencia en que ustedes quieran se tienen que hacerla llegar porque ustedes son la diáspora ustedes son los que mantienen esto activo la economía dominicana así sin ustedes no fuera posible sostenerla porque ustedes son los que realmente mueven la economía igual que el dominicano de a pie pero el república dominicana es otro asunto miren esta mujer aparentemente le estaba haciendo el pegar cuernos a su pareja allí en alto mayor entonces ella estaba manteniendo una relación con un tal carlos creo que se llama el cual también oigan oigan también estaba o está casado que ocurre que la autoridad tiene preso atención ministerio público te vienen que ustedes tienen que buscar el fondo a esto porque ustedes no pueden tener preso al hermano de ella porque el hermano de ella según lo que tengo entendido está hasta austin autista sea una persona con una condición con chule que si no pudo ayudar a su hermana si no pudo hacer nada de ustedes tienen que entender lo que es con lo que es tener el autismo entiendan por ese muchacho según lo que tengo entendido hasta lo tan fue a que digan qué pasa que ella había denunciado a una tal isaura la cual habría chismeado había le había dicho al marido de ella que estaba saliendo con otro tipo dice aquí vamos a leer de aquí las autoridades apresaron a dos hombres sobre lo que los que pesaba una ola en diarreto por su presunta y vinculación con la de la profesora ginebola furgencio en un hecho ocurrido el 4 de abril en el sector san valerio del municipio otomayor del rey informó este jueves la policía nacional agentes adscritos a la subdirección regional sureste de investigación el de crin y de la división de investigación del departamento otomayor le tuvieron tras una labor de investigación e inteligencia a joan carlos casado mendoza así alias carlos ya que entre yo el basilio mañón de la misma edad de 33 años ambos entonces esto se suma porque aparentemente esto en un caso que las autoridades vela van a llegar hasta 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 los más profundos según lo que según comunicado el 5 de abril ya fue o sea del 5 de abril o sea esto luis mor la furgencio y de 33 años y el mano de la víctima de la víctima por supuesta implicación los hechos como se desprende de los indicios quien se encuentra prisión preventiva o sea hay dicho de que el hermano tuvo algo que ver hoy o de acuerdo con la nota la víctima de consecuencia de traumas cráneo encefálicos y cervical severos por un objeto contundente se ubicar de sabe la parte de la mujer conforme al diagnóstico de levantamiento del médico legista actuante si mismo fue recuperado el celular de la propietaria el cual le fue sustraído el día del suceso o sea también lograron conseguir con este arresto lugar en conseguir el celular de ella dice aquí que los otros los solas las otras personas son déjame ver aquí se dice que la orden de arrestos números números 34 34 2004 expedida por la jueza de instrucción elisabeth valencia alcalá trito judicial de acto mayor fue la base legal para el arresto se presumen que casado mendoza está involucrado en el artículo 294 304 del código penal con relación al lamento suceso lamentable suceso además pero el celular marca iphone que había sido sustraído a la víctima gracias a la colaboración de débora estel mercedes beltré y kendry joel basilio mañón kendry quienes fueron igualmente detenidos en relación con este caso mercedes beltré pareja sentimental de casado mendoza entregó se entregó voluntariamente el dispositivo o sea porque aquí lo que se está diciendo como que hay una persona o sea hay que aquí hubo un chivateo grandísimo escuchen bien débora estel mercedes y kendry joel basilio mañón quienes fueron igualmente detenidos verdad porque yo tenía en el celular el celular el celular de ella el iphone lo tenían ellos y ellos lo entregaron pensando bueno lo vamos a entregar no a usted que investigarlo entonces esa señora débora estel mercedes que es la que ustedes ven ahí esa esposa verdad o sea pareja al sentimental del también detenido el señor joan carlos casado mendoza carlos que es el que supuestamente decían que tenían algo eso eso quedó ahí dice aquí que entregó voluntariamente positiva aquí adquirido por mañón primo del detenido por una suma nominal de mil pesos dominicano según testimonio vendió un celular iphone en mil pesos la autoridad de informaron que continúan continúan trabajando últimamente la investigación y bueno es para que ustedes entiendan por qué me dieron preso esta mujer y todo este otro hombre la mujer y el hombre que está arriba miren vamos a hablar del caso del taxista de este señor este señor que yo no sé cuál es la necesidad que tiene señores de taxi al de noche yo en república dominicana taxi al de noche es taxi al leal lo hay mismo en sentido y prendido ya las ratas han empezado a entregarse porque ellos saben que si no se entregan ustedes saben que el licrín no está no está discutiendo mucho con los tigres vamos a escuchar uno de las ratas que se entregó y ustedes les sustrajeron al al taxista 1400 pesos un cargador de tres cabezas uno de android uno tipo c y uno de iphone y una cajita para darle caiga y teléfono y y otra también que es como una linterna y ya no yo sí tuvo porque yo le dije le quitamos los cuartos pero no le está confesando atención jueces él está confesando libremente con la prensa tranquilamente está confesando lo que él hizo porque ahorita va a salir de la cárcel ese bandido jodiendo al hombre de trabajo sí oye y qué pasó nada pase y es esa fechoría claro primera vez que yo caigo en estos vamos a buscar tu prontuario no te preocupes que te vamos a conseguir el prontuario y se entregó las ratas este vídeo que bajaron del cielo porque mucha gente me ha dicho de que no que porque ese señor que te lo otro es que el señor pensaba que era uno después llegaron los otros dos ustedes entienden él pensaba que era una sola persona y después aparecieron estos dos en santiago vamos a escuchar vamos a ver este siguiente vídeo miren esto pues ya ustedes vieron ese vídeo ahí verdad no voy a ser muy gráfico con el vídeo porque vela políticas de youtube yo lo yo vine a para que cumpla porque lo que está mal está mal está mal eso pero que no le pongan la mano aquí solo porque va a decir lo que no decir lo que a nadie tampoco pero brenda al monte guzmán esa mujer tuvo hace mucho joven porque ese para de queda ese para tiene queda tiene ese tigre es un muchacho de queda de 20 y 20 años 21 años bueno él parece de 30 pero esta señora parece de parece hermana de él yo pensé que la hermana hay doña usted se ha sufrido a escuchar el señor de seguridad de la de residencia donde estaba frente pero nada no hicieron nada cuál es ese llamado que usted le hace a la autoridad de competentes bueno que pongan más énfasis en la seguridad lo que trabajamos de noche agarren a esos maleantes como te lo estoy contando ahora también podría ser un familia que usted lo estuviera contando de otra manera verdad valor y dinero y él dijo que mi hijo siendo peso un cargador y jajaja cargadores no jamás jamás porque él estaba sentado en el bonito de un vehículo ahí en la calle 23 de elegido y me hizo señal con el celular para que yo me diera cuenta que era el que había pedido el servicio y entonces ahí porque yo me estacionó en una calle en la calle 730 que tiene el final la calle 23 no tiene salida y entonces cuando yo voy a dar la vuelta y una vez yo procedieron a hacer la clase primera vez que le pasa eso a usted eh no segunda vez diable me habían atrascado anteriormente en la diaguta de Pacto trabajando diario hombre suyo nada 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 explíquenos qué fue lo que le pasó a usted bueno yo hago en la patricada y a mí tomé un servicio en el giro de un uno supuestamente apodado por Miguel cuando yo lo voy a abordar ellos se dirigían era tuvieron la dirección de una cabaña pero en realidad el motivo era que no tuviera la carrera y entonces ahí cuando se monta Miguel adelante y una vez se montaron de repente los otros dos entonces entonces ahí una vez no voy a pegarme que yo pusiera el cambio para marcar ahí una vez me encañonaron me pusieron una arma casera la cabeza oigan 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 es una vaina peligrosa bueno ahí está el video pero ustedes saben que el video no podemos ser tan gráficos aquí en youtube y youtube no lo deja bien claro miren ya la autoridad están trabajando el caso de Ginette qué bueno verdad porque le voy a decir una cosa quede bien claro que quede bien claro hay mucha gente que está ay esa miren esa señora era profesora tiene una hija tiene un negocio su vida personal no la podemos ligar con lo que le ocurrió a ella ustedes me entienden no podemos entonces todo el cuerpo no todo el que tenga doble doble pareja ya lo vamos a vamos a permitir ustedes la forma miren yo tuve acceso a las fotos miren no 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 eso eso se hizo con demasiada maldad uff Dios mío pero voy a dejar hasta aquí esto dice para Ginette verdad y bueno no sé qué va a pasar con estos estos qué uno hace con esos atracadores hermano dime qué uno va a hacer nada someterlo a la justicia por arma ilegal verdad por robo verdad por ar por robo agravado utilización de arma ilegal eso ya ya y que lo condenen ahí ahí del grupito lo condenen a 30 años de calza a ver si salimos de ellos bueno 10 vamos a ver 10 años sí salimos de esa rata por unos por unos añitos aunque salga a los 5 años pero salimos de ellos por un tiempo y a ver si cambian cambian mis hijos Dios mío bye bye un abrazo